a ver que es que como el directo no hay golpe empecé uno aquí en el uno directamente como y como hago para leer el chat amor donde estoy esto donde es no sé qué pasó el pc se apagó y no quiero prender aguanta que va a ponerme los cascos el pc se apagó se apagó de golpe y no quiero prender no es que se me apagó el pc loco y no quiere no quiere prender no sé qué pasó a ver les muestro dónde está aquí está ese es el cpu este chiquitico pero no quiere este es el botón y no quiere prender yo lo hice a ver lo ponemos lo pongo así estoy asustado estoy asustado estoy no güey yo creo que le había metido dos francasos re bonitos en la cabeza a ver este es aquí es donde está conectado el pc y esto no está caliente y tampoco huele a quemado a ver voy a apagar esto y voy a reiniciar ahorita a ver qué pasa no quiere prender señor pollo el pc no quiere prender señor pollo a ver vamos a prender esto otra vez prendidísimo ok vale esto si prende es decir la pantalla de 5000 años de antigüedad si prende no güey no me puedo quedar sin pc ahora es decir no entiendo por qué se apagó mire este es el botón de encendido no quiere encender loco amor ven ayúdeme aquí a grabar porfa a ver vamos a ay me puse fue yo no te pusiste tú se quemó no cállate cállate ahí eso a ver el cable de corriente au que algo me pasó corriente no pero no debería pasar corriente a ver el cable el cable de corriente no sé loco es decir no es no es normal que dicen los comentarios se apagó de golpe y no quiere prender loco no sé quién lo dijo soy soy eternal vale no quiere prender este no sé no sé si hay algo aquí haciendo corto con el disco duro es decir a quemado no huele hay algo que está haciendo corto y me está haciendo dar corriente cuando la conecto no sé si el sonido te alcanza que gracias dice ella por 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 qué estás dando las gracias ah que gracias por la cara de ella güey hay algo que es decir cuando conecto a la corriente me pasa es decir la toco por acá en cierto lugar la toco y me ah pero todavía me está pasando corriente ¿por qué me pasa corriente? desenchufala entonces que se quemaron no güey qué mamada desenchufala ya está desenchufada mira es decir espera te voy a desconectarle todo no te escucha bien te escucho doble ¿me escuchan doble? qué raro debes tocarlo con un tenedor tocarlo con un tenedor ¿cómo voy a tocarlo con un tenedor? bueno tienes que tener cuidado por andar descalzo ok vamos a hacer algo ¿lo puedes empeorar? no sí es decir yo no voy a tocar cosas muy importantes simplemente voy a au me raspe voy a cambiarlo de toma a ver si es la toma la que está mala o qué es lo que está malo pero amor grábame a mí por favor por favor mujer por favor a ver el cable una vez una vez fue por la RAM así me pasó una vez pero ¿cómo por la RAM? al extract pero ¿cómo por la RAM? ¿por qué se apagaría por la memoria RAM? no tendría sentido a ver a ver ¿qué? 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 ya lo listo a ver el cable pues el cable aquí está partido es decir a ver enfoca ahí en la cámara que en la parte gruesa que protege los dos cables de adentro se despegó pero matarle el cable está bueno así que no sé ay desconecté desconecté el wifi porque soy muy tonto y está con no puedo me toca con esto de todas formas entonces a ver no mal la suficiente energía por eso no sé ahorita vamos voy a probar cosas yo soy técnico ¿quién dice que es técnico? Fernando ¿cuál? Rafael Hernández Fernando Rafael Fernández Urias así es como lo lee el bot a ver aquí está la toma este es el cable dorime y te ritmo haga pared dorime naemo naemo la chirre la chirre do dorime ¡enciende! no quiere encender ¿por qué? y justo cuando no esco plata o mandarlo a arreglar a ver vamos a hacerle caso de que de repente sea el cable y vamos a probar con este otro cable la chirre ¿dónde llegas cable? ah ¿si puedo o no puedo? ah sí sí puedo probar con este ojalá y sea el cable güey ojalá por favor que sea el cable y que esté malo a veces las ram se mueven ¿cómo? ¿cómo así? ah lo del que dijo no rip el pc intenta encenderla abierta y si no te si el ventilador gira no, no gira unos segundos cuando le das al botón a ver amor pero ponte más para acá y graba esto mira aquí está el pc el ventilador se supone que es este de aquí ah pero espera te lo desconecto porque este cable esta tapa la puedo sacar sin problema pues esta tapa es para ver en esta tapita bueno no es realmente una tapa es lo que lleva el aire del ventilador hacia el interior del pc a la parte donde lo necesita pero es que está aquí amarrado con unos cables los cables se pegan y no lo puedo sacar oh my god listo está sucio el ventilador por cierto toca limpiar vamos a ver en donde lo conecto en la primera o en la última vamos a conectarlo en la primera a ver el ventilador está aquí si estás grabando el ventilador no el ventilador no gira no huele a quemado tú eras loca loca este es el conducto que lleva el aire del ventilador hacia esto que es el el disipador de calor o algo así creo que se llama capaz si estoy dando un nombre de algo que no tiene nada que ver gente me toca llevar a revisar el pc no jason no sabe pero jason pero si no si eres al quien me la vendió pero de todas formas toca llevar a revisarla yo creo podría ser la fuente de poder que se quemó podría ser porque como tal es una fuente de poder que no está diseñada para correr una tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica está caliente es decir hace cuanto la desconecté hace como 20 minutos y todavía está caliente pero bueno en fin la hipotenusa sí puede ser la fuente de poder no puede ser güey yo creo es decir yo creo creo que puede ser esto porque esto es lo que toco y me pasa corriente cuando lo toco es decir me dijeron que es porque estoy descalzo porque no tengo zapatos no tengo zapatos puestos pero pero de todas formas no tendría por qué pasarme corriente así que bueno gente nada más que decir mi pinche pice güey sí ya mi pinche pice güey también que estábamos en el directo también que estábamos en el directo güey y viene y se me daña el pinche pice en serio güey no puede ser güey cuando no encienden es la puente sí yo creo que es la fuente pero igual es decir yo ya estuve preguntando una fuente una fuente de poder ¿cómo se le dice a esto? estuve preguntando una fuente y me valía en pesos colombianos creo que era como 100 mil pesos algo así no recuerdo muy bien es cierto gente cuando llegué el pc se apagó yo pensé que había sido alguna otra cosa es la fuente viene dice es la fuente viene con la pc es una pc de oficina y usan fuentes muy específicas tocaría directos en celular no ya no quiero volver a hacer directos en el celular por lo menos murió con honor empecé dando un headshot es decir me toca me toca ella no sabe que la estoy grabando me dice que no la grabe no ahí ya no puedo grabar porque está muy cerca algún corto no aquí no se ha debido la luz no yo creo que es la fuente saben porque es una fuente genérica no puedo es una fuente genérica me estoy grabando yo es decir si quieres dale ya que procesador tiene un intel core y si gaboyete amigos soy de colombia amor prende el wifi por favor que ando haciendo el directo con datos y me voy a quedar sin datos me voy a quedar sin datos me voy a quedar sin pc me voy a quedar sin de todo porque lo pongo y me sigue saliendo pixelado porque escucha mal si es porque estoy haciendo directos es decir es un directo super improvisado desde el teléfono estando yo acostado en mi pinche cama wey por eso ya no hacía directos en el teléfono porque es que en el teléfono se ve muy mal no puede ser wifi ah en bogotá ah no si ya tiene que durar un rato primero nada mal pero acomoda todo bien es decir desconecta eso desconecta no acomodalo bien porfa acomodalo bien es solamente desconectar la regleta y ponerla de este lado y listo che alex no andes pelicando es decir los mods que están en mi canal que se ve mal si es porque estoy haciendo el directo desde el teléfono y lo estoy haciendo con datos con datos porque el wifi está apagado entonces que pasa que al hacerlo con datos pues automáticamente youtube baja la calidad para que no consuma mucho el martino es bienvenido quieren ver el pc está el pc está joder el pc está ahí miren ahí encima está destapado muerto la hija las hijas del gamer pobre ahí está el pc la madre no me he dado cuenta de la cantidad de zoom que tiene este teléfono sí ya sé y la novia está ahí miren es que se viene para acá no manches güey saludos desde gel franco saludos amigos de colombia dice rip las dos cosas rip la pc y rip la novia a ver miren estoy viendo esto es lo que dan todo el día aquí en colombia güey miren horas decisivas en eeuu todo es acerca de las elecciones de los usa todo es de las elecciones de los usa a ver ahí tienen mi setup que ahora mismo está sentado nuestro peluche gigante esos son el mando negro es un mando el mando verde con azul es un mando es un mando de gatillos ahí ya tenemos a grud tenemos el router del wifi el beerbox pero esa vaina no sirve de nada es decir es muy malo aquí tenemos al otro peluche grandote por ahí abajo tenemos a un leoncito ahí tenemos a la cocinera se puso brava se puso brava que internet tienes bro tengo etv tengo etv ay es de fibra óptica no amor hice zoom y justo tú te agachaste no es culpa mía ese es el pc la fuente la fuente de poder es a ver si la puedo poner la fuente de poder es esta de aquí esta de aquí es la fuente de poder novia gamer saca la chancla dice ahí hay más peluches allá hay un billete dice sánchez colorado bienvenido al directo amigo y la novia gamer ya esconde el billete qué más aquí abajo están mis patas para los cracks saludos amigo cómo andas ahí están mis patas para los que tienen fetiches con las patas 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 qué más les muestro de mi a ver quita la cesta de la ropa sucia al pedo todo el mundo tiene una cesta de ropa sucia en su cuarto esa la cesta de la ropa sucia allá tenemos una cesta de basura cuál es tu internet mi internet es etb de fibra con cobre si sabes cuál es a ver ella quiere que no pero es que no puedo porque se vea aquello a ver aquí aquí tenemos nuestra mesita de noche en donde ponemos de todo estos son peluchitos que le regaló a ella este cosito verde dónde está a ver mi dedo este cosito verde es igual a la fibra óptica no no es igual a la fibra óptica esto es una foto que nos tomamos cuándo nos tomamos esta foto 2018 esto es una foto que nos tomamos en el 2018 pero saben que el que hizo esta foto es re malo haciendo photoshop porque miren aquí el gamer tiene una oreja pero aquí no tiene orejas güey el pinche vato que hizo el photoshop de esta foto me quitó la oreja es pendejo para cuándo el minigamer quieren ver al minigamer espérate miren el minigamer es este miren quieren ver al minigamer ahí está el minigamer este es el minigamer este es el minigamer a ver y tú por qué estás quitando todos los peluches la chica gamer está quitando todos los peluches de la cama hola mi amor ¿cómo es que dice el meme? lávate el culo que te toca así así dice el meme ¿no lo has escuchado? un Funko Pop no no es un Funko Pop no es un Funko Pop que la conecte ah espérate no es un Funko Pop a ver ya les digo esperen que estoy no es un Funko yo que lo hice no es un Funko Pop es decir miren es que este Kakashi este Kakashi iba así parado y él aquí en los pies tenía una basecita para ponerla y en la espalda aquí iba un palito como en es decir un palito como así agarrado de la base y uno se lo metía aquí y el Kakashi quedaba así parado pero pero se me partió el palito y si allá es mi novia se partió el palito y aparte se me se me perdió la vas a jugar wey mira tenía pensado jugar la Scythland pero ahora hasta que no arregle el PC no puedo jugar la Scythland porque en el teléfono me sigue dando el error que me daba siempre entonces hasta que no arregle el PC no puedo seguir jugando la Scythland se le partió el palito si exactamente se le partió el palito wey wey me hace falta que que el pinche bot lea me hace falta que el pinche el pinche bot lea los mensajes le hicieron el jutsu del dedo secreto de la hoja a ver que que me les enseño miren acá bueno esta es la comida ese es mi almuerzo de a yo llevar al trabajo pero hoy lo llevé y no me lo comí esto es una una vitamina esto es una vitamina para subir de peso mi PC mi PC no corre y aparte que es super caro a ver esto es una vitamina para está mojado esto esto es una vitamina para subir de peso pero pero no sirve de nada la verdad es decir no es que no sirva de nada si sirve sabe muy feo la cosa entonces como sabe feo casi no me la tomo porque sabe muy feo que más a ver vamos a mostrar fotos del gamer estoy como las abuelitas revisando los álbumes esta foto fue en navidad de amor en que navidad fue esta foto esta foto esta foto es del gamer en 2018 muestra la PC no seas mamón pero y para que quieren ver la PC si está ahí parada mire está ahí parada sin hacer nada ahorita les muestro la PC mire aquí están fotos es que no enfoca el lente pendejo esto es en 2018 aquí hay más a ver la gente quiere ver el PC mire vamos a enseñarle los componentes pues primero es decir yo de esto iba a hacer un video pero bueno lo haré después lo haré después a ver tenemos primero que nada voy a mostrarles la tarjeta gráfica vale es decir esta es la caja de la tarjeta gráfica ven dice Asus In Share of Incredible en busca de lo increíble es una es una Nvidia GeForce GT 710 de de un un giga miren aquí un giga de memoria un giga de memoria para video por eso es que a veces no puedo correr juegos buenos porque como es de un solo giga esto afecta mucho esta es la tarjeta gráfica como tal si abrimos la caja pues vamos esta era una base no me acuerdo para qué es esta base la verdad no me acuerdo de qué es en el teléfono Last Island me da errores por eso lo dejé de jugar en teléfono tenemos una caja bueno y como tal aquí adentro esto de aquí adentro es como la guía de de la tarjeta gráfica y eso esta es súper económica más de segunda mano si pero es que no me alcanza el dinero no me alcanza el dinero wey no me llamo el gamer pobre por nada esta es la tarjeta gráfica este esta es la caja de los cascos vale aquí es donde mire estos son los cascos son marca Onikuma ven y aquí dice que son de gaming profesional pero obviamente no son profesionales y bueno aquí esto que es no esto no que que le puedo demostrar yo de los cascos pues las características podría mostrárselas aquí que pero es que estas son cosas ya muy técnicas entonces estos son estos son los cascos los Onikuma estas son las lucecitas que tiene por el lado y el micrófono también tiene la luz que ustedes ya lo han lo han visto brillar varias veces y este a ver estos cascos creo que los puedo enseñar aquí si ve tienen dos entradas ve una es entrada de micrófono y esta otra es la entrada del audio entonces en el PC yo conecto una de cada punta en el agujero a ver lo muestro en el espejo a ver aquí ven estas puntas van en el PC pero esto este cable venía eh gclsgaming bienvenido al directo bro eh esto este cable venía con los cascos y es para conectarlo al teléfono y poder escuchar con el teléfono del PC que más les enseño tenemos un ventiladorcito de no me acuerdo cuantos watts es pero no es muy potente no es muy potente el ventiladorcito como tal es este el el PC es un HP de oficina vale es un HP de oficina esta es la tarjeta gráfica aquí la pueden ver la tarjeta gráfica ahí está ASUS esta es la tarjeta gráfica por aquí tenemos las tarjetas o las memorias RAM y pónganle en cuidado aquí hay dos que son de 4 GB si no me equivoco creo que esta y esta de acá así porque de hecho aquí aparece a ver si ven no sé si logran ver lo que aquí dice 2 GB bueno esta es de 2 GB entonces yo las tengo alternadas una de 2 GB una de 4 GB una de 2 GB y una de 4 GB para en total tener 12 GB de RAM esta es la fuente de poder que es una fuente de poder genérica que estoy rogando y haya sido esto lo que se haya dañado tengo a ver donde está el bueno es que el procesador no puedo enseñarlos desde aquí porque el procesador va aquí metido pero el procesador es Intel Core i5 no un Intel es un Intel Core i5 ya no me acuerdo wey es si es un Intel Core i5 de tercera generación siempre se me olvida wey dice no es un error de compatibilidad con MIUI que onda que onda Motocam yo ahorita voy a meterme a jugar de todas formas ok es decir voy a jugar pero sin directo ah ya no vas a jugar pingupé no mames y aquí tenemos los discos duros es decir debajo de esto debajo de esto que es la cosa de el lector de CDs abajo de esto es que esto yo lo puedo mover esperen no es que si lo muevo se va a salir se sale el otro disco duro a ver abajo de esto hay un disco duro hay un disco duro ciento si hay un disco duro de ciento ochenta gigas debajo de esto y este otro disco es de quinientas gigas y en total tengo setecientas ochenta gigas casi un un tera de memoria y en general ese es el ah el monitor bueno el monitor y el mouse a ver el mouse es este mouse que es una marca random si ve bsg eon y en estos estos colores son reales el mouse alumbra así cuando lo cuando lo enciendo estas son las características del mouse dice diseño ergonómico sensor óptico de alta precisión con 1200 dpi retroiluminación de siete colores con efecto respiración cuatro botones dpi 800 1000 y 1200 hasta tres millones de clics esa es la garantía hasta tres millones de clics interfaz usb 2.0 longitud del cable 1.5 metros tamaño 118 por 66 por 35 milímetros esta es la el mouse y aquí pueden verlo pero ahorita está está apagado el mouse esto es lo del lo del dpi que te controla como la velocidad de esto con que tanta facilidad se mueve pero yo la verdad bueno aquí si que lo noto un poquito más duro que más me encantaría que tuviese botones por los lados si tuviese botones por los lados este es ahora si lo puedo enseñar bien el trípode que utilizo para poner el teléfono este cosito que parece como una nave espacial este cosito se lo meto al pc es decir como es usb este lo meto en el pc y aquí meto los cables de los cascos y básicamente hago esto porque si yo creo que es la fuente Andrés Ajenjo me toca mandarla a revisar pues ya no hay nada que hacer es decir bueno ahorita ya está todo frío pero se apagó el golpe así que estoy rogando que sea la fuente de poder porque como mi es decir lo que es como esto todo el esqueleto del pc por decirlo así es que no sé cómo se llama es muy antiguo las entradas de audífonos son muy antiguas entonces no son compatibles con con las de los cascos entonces me tocó comprar esto para que los para que los cascos pudiesen funcionar ves y aquí puedo conectar de a dos cascos puedo conectar dos cascos y ahí funcionan perfectamente y esto alumbra también bueno tiene una lucecita roja no más pero alumbra ya saben que si no alumbra no es gamer lo más sencillo aparte del cpu en general es el teclado es decir el teclado es un teclado normal es un teclado genérico no alumbra y tampoco tiene las paticas por abajo si ustedes saben que los teclados tienen unas paticas como para que se vean así bueno este no lo tiene mmm que más bueno este es la pantalla una pantalla lenovo que como ven es cuadrada es bastante antigua y como tal esto es lo que utilizo como gamepad esto es de Genshin Impact iba a decir yo esto es de Attack on Titan y esto era de un bolso era de una maleta que yo tenía pero el bolso no tengo ni idea de donde está y solamente quedó esto entonces esto lo uso como gamepad porque funciona fantástico y como gamepad como mousepad y aquí esto azulito es un mousepad pero lo utilizo solamente para para poner el para apoyar el el monitor y ya está eso de Shingeki no Koi no sé estoy tan a ver me dicen que que consola tengo no tengo consola este es un mando y pega uff tenía tiempo tenía tiempo que no lo sentía en la mano wey y esto esto es para jugar en el teléfono vale esto esto se conecta al teléfono vía bluetooth se carga vía micro usb ven aquí se conecta vía bluetooth y con esto se pueden jugar algunos juegos en el móvil lo intenté para Call of Duty pero no se puede es marca y pega buena marca de de controladores este es un mando de gatillos para jugar el Call of Duty o para jugar básicamente cualquier juego shooter que te permita cambiar los botones de posición y esto es un mando para conectarlo vía usb al pc pero pero que para prenderlo vía usb al pc pero pero no se si es que no sirve lo que dice que intente de nuevo vamos a hacerle un último intento de encenderlo espérenme batería baja cuánto me queda de batería 9% de batería ya va aguanta pero es que no estaba tan caliente como para que haya sido recalentamiento saben es lo que digo yo qué pasó ah se cambió otra vez ahí oh no 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 y conecto listo ya está conectada vamos a intentar a ver si prende no no prende está totalmente muerta está totalmente muerta bro está totalmente muerta y se murió y a su barco le llamó libertad entonces chicos pues gracias a todos los que dan su apoyo chicos gracias a pingupé a motogamp a a panda gamer a saku y a todos los que han donado en el canal muchísimas gracias a todos los que dan su apoyo y haz que tu novia diga ya me te curasai eso no lo va a decir a ella no le gusta no ven ella ella no quiere ser famosa porque ni siquiera quiere aparecer en el directo amor ¿quieres que te sigan en instagram? abre tu instagram ahora muéstralo en pantalla a ver chicos sigan a mi novia en instagram manuel emilio saludos amigo sigan a mi novia en instagram ahí está esperen ¿dónde está? aquí está tienes 917 seguidores ¿what? ¿y a qué hora llegaste tú a tantos seguidores? a 60 y tiene 824 seguidos pero ¿y en dónde se ve tu arroba? porque aquí solo se ve Yaeli Márquez y ¿así? aquí mira lo está ¿a dónde está? aquí ¿este chiquitico aquí? arriba ¿este? síganla ahí Yaeli Márquez jejeje y no sé qué güey ya no tengo pc qué tristeza qué tristeza güey el gamer sad el gamer sad güey ya no tengo pc ya no tengo pc no no apaga eso el copyright ¿qué digo Oni-chan? Amor di Oni-chan ¿por qué te tapas? di Oni-chan no pero Oni-chan es hermano Oni-chan pero aquí en el micrófono di Oni-chan Oni-chan listo ya dijo Oni-chan dice ¿qué le falta a tu pc? no sé te estafaron güey ¿quién me estafó? Juan Patiño ya mete Kodasai ¿esto qué son? ah son filtros vamos a hacer locuras con los filtros a ver vamos a ponernos así dice yo quiero que digas Oni-chan pero tú Oni-chan ya mete Oni-chan casi no se ve a ver aquí me gusta este efecto a ver punch 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 toca así porque ya no tengo para poner música ¿y esto qué es? ah 22 sí tengo 22 espectadores ellos te van a ayudar a llegar a los mil seguidores ¿cómo hago para quitarlo de los filtros? aquí aquí se quita no puedo quitarlo de los filtros ¿y esto? ¿y este filtro acá qué es? porque está muy bajo de carga ah pero ¿y por qué no sigue cargando? ¿bobo qué? ¿bobo qué? ahí está cargando ¡ay! ¡ah! jejeje jeje 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 ¿qué pedo con los filtros? ¡ay! mira cómo se ve chévere la cama hay calidad el gamer haciendo bobadas en directo mira lo que un gamer hace cuando no tiene PC ya me te van y chan a ver cómo cierro esto listo pobre lee que lee a qué lee a José Barrera te quiere donar pues que lo haga jeje ¿dónde está José Barrera? dice pingo pedirle que haga una página de donaciones así le dan los 50 dólares es mucho pero es algo lo puedes hacer directamente en el directo o es que en este no aparece la opción no debería aparecer la es decir sale mucho mejor que lo hagan directamente por YouTube que por cualquier otro lado bro la verdad si lo quieren hacer no pero por favor detente eso llámete significa por favor detente llámete no significa nada malo amor di llámete pero aquí dilo llámete no pero ahora dilo con voz encantadora lo dijo gente dijo llámete ¿cómo le meto plata a YouTube? con tu tarjeta voz tierna bueno dilo con voz tierna pues llámete ¿lo dijo otra vez? que diga di no pero tiene que ser como no no di Akatsuki Utsu no güey tú ya eres muy otaku yo no sé qué significa eso es decir para hacer super chat en YouTube es muy fácil simplemente le das en donde dice super chat ¿y qué? ¿y qué? ¿y ya? la novia gamer anda modo cooperativa bueno van a misión uno roba la tarjeta misión dos lo conseguiré ya vuelvo ay por dios no güey qué desastre qué desastre qué desastre güey qué desastre definitivamente lo del PC se ve flaquito mi brazo que diga Ubu amor que digas Ubu Ubu no digas Ubu ¿por qué no? si Ubu es si Ubu es no tranquilo pingo tú no te tú no te des mala vida Ubu no es nada malo pinche madre qué teléfono usa ella usa el que era antiguamente mi teléfono es el Xiaomi Redmi Note 8 quítale el el forrito quítaselo para que ellos lo vean el Xiaomi Redmi Note 8 es un buen teléfono también mi teléfono no el de ella es el Xiaomi Mi 8 Lite el mío es el Redmi Note 8 estoy estoy pendejo estoy pendejo es decir yo antes usaba ese el Mi 8 Lite y ahora utilizo pronto funeral de José Barrera y ahora utilizo el Xiaomi Redmi Note 8 y la idea es intentar cambiar al Xiaomi Note 9S este no lo tiene este Xiaomi no lo tiene porque este si se puede actualizar el Mi es el Redmi Note 9 el Redmi 9 ah vale escribe tu Instagram en el chat Mateo Corrale yo no tengo Instagram sería el de ella a ver no tengo más bien síganme en tic tac ping ahora que hago pues simplemente le das en donde hay un signo azul a ver amor déjame ver YouTube un momento que se me olvidó cómo es mira a ver dónde está YouTube mami tú dijiste que estaba solito aquí está YouTube no como que TikTok se me cayó un ídolo ah pero yo subo TikTok de calidad what como se ve la pinche miniatura está fea wey a ver mira es muy sencillo la verdad le das en ah pero tengo que voltear la pantalla soy tonto mira aquí ves este signo de aquí bueno si enfoca por favor ahí está ahí está el signo ve se le da ahí y le das donde dice super chat y de ahí pones la cantidad que quieres donar le das comprar y enviar y aquí se va a abrir la vaina de la tarjeta y ahí tienes que poner tu número de tarjeta es decir a mí me aparece esta porque yo la mía ya la tengo registrada pero si no la tienes registrada te toca registrarla y le das a comprar se dañó tu pc si se apagó de golpe se apagó de golpe mi pc pinche madre a ver cuánto es el límite que se puede donar aquí un millón de pesos es lo máximo que se puede donar un millón de pesos colombianos no se vio la tarjeta solamente solamente se vio los últimos números y con los últimos números no pueden hacer nada a ver gente recuerden hacer esto siempre dejar su like en el directo y compartir a ver yo lo voy a compartir en la pestaña de comunidad con caritas tristes publicar y rip la pc pinche miniatura no entiendo por qué quedó así youtube es una vaina loca ay güey también que estábamos yendo en el directo de hoy a ver voy a hacer directo hasta que completemos una hora llevamos 52 minutos no eliot salazar bienvenido al directo amigo freefire no yo no juego freefire juega among us si pero hay contraseño o nombre como si tu no cuantos años tienes tu jose algo me dice que no estás utilizando una tarjeta tuya si es la tarjeta de tu madre sueltala ahora mismo mamá de jose su hijo va a gastar su dinero ah vale eliot muchas gracias si agradece el apoyo al canal es la tarjeta de su padre no chicos no le den indicaciones de como donar si me van a donar que sea que sea con su dinero propio y no con el dinero de sus padres wey eso no se vale wey no puede ser no 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 arrepiéntete josué tu papá hola papá como estás ya regresaste de comprar cigarrillos es es el barrera de las ni idea bailarina 77 quien es bailarina 77 ella no sabe que hacer cuando está en cámara cuando está en cámara se pone nerviosa y solamente sonríe y se tapa la cara o se da la vuelta hola amigo eres mi ídolo eres mi inspiración ay que bonito gracias bro amor y paz la novia sabe lo del señor pollo lo del beso que le di si pues no es mía es de mi mamá y ella canta todo lo que tengo es tuyo y le dije a huevo no fatal eso fatal no wey no se que hacer ahora lo peor es que no la puedo reparar ahora me toca esperar por lo menos 5 días hasta que yo tenga dinero para poder repararla porque en el teléfono me da un error muy feo en el teléfono me salió un error muy feo y lo iba a empezar a hacer desde el pc de nuevo lo iba a hacer desde el pc de nuevo pero pero que ah pingo pues que eso hay un tiempo para reclamarlo youtube paga solamente los 27 de cada mes y que y dice gamer con miui 12 no te aparece el error que te apareció te aparecía no con miui ni con miui 11 ni con el 12 solamente aparece en miui 10 y el problema es que este teléfono yo lo compré por medio de una operadora de claro que se llama claro y que pasa epic music en fin un comentario sin sentido dice ahí mandas una imagen cuando te llegue a claro a cuanto te paga la vista jetet porque a mi me pagaba 3 usd las mil visitas eso depende eso depende del público que tengas y de la publicidad que aparezca en tus videos porque hay publicidad por la que te pagan más a ti y hay publicidad por la que te pagan menos y bueno dice estoy mal estoy mal porque se me daño la pc estoy mal porque se me daño el pc wey estábamos en un directo lo más de refacherito y se daño el pinche pc jumbo bienvenido bro dice gamer dame mod por los viejos tiempos y justo iba a empezar a subir las island colmar que le pasó se apagó de golpe creo que se le daño la fuente de poder no eso es muy maluco eso es muy maluco algo así que es mm mm es mes soy stai ah tú eres stai y por qué tienes un pinche nombre en chino wey la maldición de las de que tiene que ver claro con el error porque claro a los teléfonos les bloquea las actualizaciones entonces como no puede actualizar no puedo solucionar el error y básicamente la pc lo que me toca hacer es cambiarle la fuente de poder es decir ahora intentar arreglarle esta que tiene pero es un riesgo seguirlo usando porque si la sigo usando me puede quemar otros compañeros no ya lo formate 500.000 veces el pc ya es decir si sigo usando el pc con esta fuente de poder corro peligro de que de que se me quemen algunos otros componentes del pc así que ahora si ando con mi cuenta de catri dice no juegues las a las 3 de la mañana o te pasará esto no no puedo actualizar el sistema miui ni el android del teléfono hola esta y me recuerdas venja loco sucede lo dice gracias elliot amor gente les voy a contar un secreto les voy a contar un secreto que dice el fue gente ya completamos una hora de directo nice se puso brava la jefa nos vemos vas a dormir en el sofá no no voy a dormir en el sofá hoy me tienen que consentir porque se me daño el pc hasta mañana gente y ya veremos los mantendré actualizados con las noticias de lo que le pasó al pc como termina un directo desde móvil como se termina si estoy leyendo como separa el directo desde aquí compartir desactivar micrófono guardar momento destacado quien dice porque dices que espere malcom como pronto adiós bro quiero pronto el minigamer negativo si si llega a salir un minigamer se acaban los directos wey con un bebé aquí le va a quedar tiempo a ver la pc a ver es que la pc está por allá mirenla ahí está el pc destapado apagado e inservible por ahora que tristeza que tristeza bebé agua jejeje ay wey entonces que no venga un minigamer a los 7000 hace un minigamer no ti ay wey seguro que quieres dejar de emitir en directo si bueno gente espérate nos vemos en un próximo directo amor enviales un besito hasta la próxima a at